Había una vez una pandera que venía en un norte Y se lo pió una vaina Y fue a determinar y le hicieron una viento Pero ellas se rieron porque ellas no podían correr su pesada Porque ellas corían su pesadito Y empezó a llegar a llegar a llegar a llegar a ser bonito de este Y se le dieron cuenta que se han quedado muy mal Y le pidieron perdón y le dieron un abrazo ¡Eta impugna maitura!